Bueno, voy a continuar con el programa, pero antes, por favor, permítanme hacer un cherry personal que me da un poco de rocha hacerlo, pero ya lo voy a hacer este domingo. Tienen que ver mi programa, Vidi Milagros, que es como mi hijo, y va a estar Mimi Zuccar. Ella es la mamá de Tony, de Tommy Zuccar, que es una mujer que se ha lanzado a la fama, al canto y a todo, pasados los 60 años, y que demuestra que nunca hay edad para cumplir los sueños. Se ha reconciliado con su hijo, tienen que escuchar la historia de amor entre ella y Tommy, y nada, se los contra mega recomiendo. Y además les agradezco por acompañarme en esta aventura, me encanta hacer entrevistas de perfil, así que nada, Vidi Milagros los domingos, y en esta edición va a estar Mimi Zuccar. Bueno, y hablando de historias que conmueven y que son muy poderosas, no me he olvidado, y no me voy a olvidar del señor Ezequiel J. Penn, que quiere Balú, no es cierto, él es un taxista, es un señor taxista del aeropuerto. Jorge Chávez ha realizado esta labor por más de 25 años, nos ha escrito una carta, y lo que él está esperando, por supuesto, es que se revise su caso, porque lo han sentenciado a 15 años de prisión, y él tiene 80, con lo cual comprenderán que lo están sentenciando a la muerte, ¿no es cierto? Y además de manera absolutamente injustificada, porque él simplemente fue un taxista que en el día equivocado, en el momento equivocado, todo lo que quieran, hizo taxi a una persona que resultó ser un capo de la mafia, pero él no lo sabía. Y él simplemente cumplió con su deber, fue un profesional, educado, amable, que por ser tan bueno, pues le siguieron pidiendo carreras y lo siguieron contratando. Entonces, la buena noticia, y esto sí tengo que agradecerle a la Sala Penal Transitoria, ¿verdad, doctor Carlos? Suprema. La Sala Suprema. Penal Transitoria. Exacto, la Sala Suprema Penal Transitoria, pues ha dado audiencia para este 7 de noviembre, en esta audiencia se va a defender y se va a buscar la nulidad. Y yo le tengo que agradecer a esta Sala, porque sí creo que a veces los jueces, digamos, por la carga procesal y por todo, pueden estar, no voy a decir ni confundidos ni distraídos. Pero en este caso han dado celeridad, porque imagino que se han dado cuenta la injusticia que se ha cometido. El doctor Carlos Alberto Guerrero Fernández es su abogado y la señora Juana Torres es la esposa de Ezequiel. Así que a ambos les voy a dar la bienvenida. ¿Cómo está, señora Juanita? Permítame primero hablar con su abogado para entender bien lo que va a ocurrir. Doctor Guerrero, entonces este 6 de noviembre es la audiencia de nulidad. 7 de noviembre. 7 de noviembre es la audiencia de nulidad. A las 9 y 30 de la mañana va a ser la audiencia, vista la causa del recurso de nulidad que lo presentamos hace un año o un mes. Muy bien, si tuviera que resumir así en un párrafo fuerte y poderoso, ¿por qué esta sentencia tiene que ser declarada nula? Si bien es cierto, en el presente caso no hay pruebas directas, lo que normalmente sucede en otros casos, acá se maneja por prueba, por indicios. Dentro de los cargos que presentó el Ministerio Público, ninguno de ellos los indican, lo indican y lo colocan en una posición peligrosa. Al contrario, lo que llama profundamente la atención... No hay ninguna prueba que señale que él era parte de la mafia, que él era un... El Ministerio Público presentó 6 testigos, ninguno de ellos los indica, lo indica, lo ubica en algún acto ilícito. El Ministerio Público interroga a los líderes de este cártel... Sí, a uno de ellos que se encuentra vivo. ...le preguntan por el señor Ezequiel, por el taxista, le dicen que Ezequiel era parte del grupo... Y dice que es solamente un taxista. ¿Y cómo es posible que con todas estas declaraciones y con la nula prueba directa haya sido sentenciado a prisión? Llama poderosamente la atención que el Ministerio Público, esto se indica a Ezequiel J. Pen, como que ha comprado unos repuestos que los ha traído de México. Correcto. Perfecto. Entonces uno se pone a pensar, pues, ¿qué puede probar una compra de esa magnitud? Tiene que probar con un voucher, con un depósito en cuenta, con una llamada telefónica, con un correo, haciendo un pedido de compra. Nada de eso existe. ¿Y por qué Ezequiel compra? No, no, él no compra. Él al dar una tarjeta dice E.D.J. Pen. Y copia, agarra su nombre. Y el cabecilla trae la importación a nombre de E.D.J. Pen. La pregunta más básica para hacer el primer razonamiento es pensar, cuando alguien trabaja para ti, en este caso, por ejemplo, tu productor, si alguien te va a mandar una encomienda, o vas a traer algo, no vas a mandar a traerlo a nombre de Rolo, por ejemplo, como tú siempre lo llamas. No, tendría que ser Rolando, Rodríguez. Tiene que ser con su nombre completo, con sus cuatro. Alias Rolo. Claro, tendría que ser con sus cuatro datos. Obvio. Dos nombres. Dos de su DNI. Sí, lógicamente. Entonces, en abuso de confianza toman su nombre. Pero es risible porque la sala valora y dice, está comprobado que él trajo esos repuestos porque él en su declaración dice que de niño le llamaban E.D. ¿Y esos repuestos, doctor, fueron extraídos? Nunca salieron porque lo trajeron a nombre del nombre comercial de E.D.J. Pen. O sea, doctor Guerrero. La tarjeta está dentro de los autos. Ya, y ese repuesto, ese aparato, ese objeto, ¿nunca salió de aduanas? Nunca. Es un repuesto de motor, de motores. Es un repuesto de motor. También se le acusa, por ejemplo, de haber comprado un filtro. Pero un filtro es de motor. O sea, le dijeron, ¿dónde venden filtros? Vamos a comprar un filtro. ¿Dónde hay cambio de dólares? Llévame al cambio de dólares. O sea, ¿cuál fue el pecado? Pero, o sea, digamos, ¿en dónde radica el error de Ezequiel? ¿Por qué se metió en este...? El error de él, el error de él es que es una persona, como toda taxista, busca al cliente y busca trabajar con el cliente. Entonces, el cliente le dice, por ejemplo, le dicen, ¿usted entró al departamento? Sí, pues sí entró al departamento porque lo llevó a la señora a hacer las compras con los niños. Entonces, cuando ha bajado con los paquetes y baja las bolsas, dice, ah, usted entró al departamento. O sea, era un taxista demasiado amable que quería ganarse las carreras. Pues, quiero comprar un filtro. Vamos, te llevo a comprar un filtro. Él gana su carrera y di vuelta. O sea, en ese pro... Y todos en la vida tenemos un taxista de confianza. Todos, todos. Yo creo, ¿no? Saludos, además, a... Como digo... Yo tengo varios, pero gente que conoce tu casa, que recoge a tu mamá. ¿No es cierto que, claro, por el profesionalismo, tú empiezas a tenerle confianza? Pero eso no quiere decir que si tú eres un capo de la mafia, el taxista tiene que saber que tú eres un narco. Milagros. Y entrando un poquito al tema jurídico, la pregunta más básica es si es que es un taxista, es un cómplice primario. Un cómplice primario es aquella persona que es fundamental en la consecución del hecho delictivo. La pregunta es, ¿qué debe ser un cómplice primario en el tráfico ilícito de la gas? ¿Un acopiador de coca o un taxista? ¿Un acopiador de coca? Cómplice primario. En el peor de los casos... En este caso, tengo entendido que hay un implicado que transporta la cocaína, ¿no? Creo que es un militar. Es un militar al cual le han puesto nueve años. El quien devolvió un dinero, supuestamente transportó en helicóptero del ejército desde Jauja hasta Lima. Él sabía que transportaba coca. Recibió dinero por eso y devolvió el dinero. ¿Y a él le han dado nueve años? Nueve años. ¿Los mismos años que le han dado? La misma jueza, presidente de esa sala liquidadora, Carmen Rojasi. La jueza Carmen Rojasi. La jueza de las agendas de Nadine Heredia. Exactamente. Doctora Rojasi, me acuerdo, mi memoria está empezando a mi disco duro. Era cuando se puede escoger un juez. Claro. Claro, ahí estaba la jueza Rojasi, ¿no? O no, jueza Rojasi. ¿Qué habrá? Bueno, las agendas de Nadine Heredia. No solo es eso, al hijo del cabecilla le ponen 11 años, al mayor. Al hijo del cabecilla, que sí era parte de la organización. Lógico, 11 años. Y a su segundo hijo le ponen 4 años, libertad. Y a ese quién? La misma, la misma. Y a ese quién? Y a ese quién 9 años, no se pasen. 15 años al taxista. 15 años. Claro. O sea, si tú analizas, por ejemplo, hay un transportista de drogas al cual intervienen con el camión, con la droga, y ahí le ponen 10 años. O sea, al coronel que transporta la coca de Jauja a Lima, 9 años. Y al taxista, 15. No, ya saben. La misma sala. La misma presidenta de la sala. A esa Rojasi, ¿qué ha hecho, de verdad? ¿Qué ha pasado con usted? Ojalá y también pueda dar su descargo. Pero esperemos que la sala, la sala suprema, justamente, rectifique. Que rectifique y rectifique. Señora Juana, ¿cómo? Bueno, buenas noches. Yo sé que usted vive una pesadilla eterna. La vez pasada, la señora Juanita, lo lamento mucho todo lo que nos ha contado. Pero, ¿qué espera usted de esta revisión, de este 7 de noviembre, de esta audiencia? ¿Qué espera? ¿Qué le dice a los jueces? ¿Que escuchen qué? Que por fin revisen su caso y se haga justicia. Gracias a Dios que ya dieron la fecha para su audiencia. Y nosotros esperamos que ya se haga justicia. ¿Cómo está su esposo? ¿Lo ha visto? Sí. ¿Qué le ha dicho? Con lo que le converso, que seguimos tocando puertas, que no lo vamos a abandonar, está más tranquilo. Está más tranquilo. Hoy día me llamó, le comuniqué que veníamos al programa, que continuamos en lucha por su libertad. No voy a parar, no voy a descansar hasta ver a mi esposo libre. Porque es una persona mayor que nunca hizo nada. Lo único que hizo es el bien, ser amable, una persona educada. Claro, lo único que hizo fue trabajar. Señora Juanita, yo espero sinceramente que salga todo bien. Solo una, dame un segundo, doctor Guerrero, para entender, si la audiencia se ve el 7 y cuándo se ve, o sea, cuándo se resuelve. Eso tienen, ellos lo resuelven inmediatamente. Pero pueden resolver inmediatamente. Sala Suprema lo resuelve. Y si resuelven inmediatamente que todo es nulo, lo tienen que liberar. Claro, basta que no. Inmediatamente. Inmediatamente. Bueno, yo espero sinceramente que eso ocurra. El presidente de la sala es el doctor Prado Saldarriaga. El doctor Prado Saldarriaga. Y el doctor Prado Saldarriaga, a toda esa sala, nosotros, al menos yo, porque he revisado el caso, yo no le pido nada. Solo le pido que revise bien el caso. Y que atienda bien los actos probatorios de la defensa y nada más, y que sea justicia. Y al señor Ezequiel, yo sinceramente espero que pase Navidad con la señora Juanita y con todos sus hijos. Bueno, hasta aquí he llegado. Gracias, los voy a volver a convocar. El lunes nos volvemos a encontrar.